Pero de manera seria empezamos otra vez en 2016 bajo la presidencia del Uruguay, que fue una presidencia muy fructífera. Y tenemos que ver, es un tratado que tendrá un efecto muy grande, el intendente ya lo mencionó, pero para un consumidor significa precios más baratos y llegan mercancías, productos nuevos que todavía tenemos en este mercado. Tenemos ejemplos con socios donde lo salió bien. Yo no conozco ningún caso donde un país que firmó con nosotros se quejó y son muchos. En total, hoy en día son 77 países que firmaron con nosotros, son exactamente 40% de todos los estados miembros de Naciones Unidas, 193. Y de esta manera ayudamos a estructurar una globalización sin reglas y transportamos nuestros valores democráticos, el Estado de Derecho, los principios de derechos humanos y muchas cosas más. Y claramente este país también como un gran productor de alimentos se concentra en la parte del Tratado de Libre Comercio. Pero es solo un pilar de una asociación mucho más grande y quizás la importancia río estratégica está en la parte de política y cooperación. Y allá hemos modernizado mucho, tratamos todos los temas modernos, del cambio climático hasta la lucha contra la progresa, la implementación de la Agenda 2030 con sus objetivos de un desarrollo sostenible, el acuerdo de París. Ahí queremos cooperar a nivel global, a nivel global también con Uruguay, porque tenemos hoy en día desafíos globales que demandan una estructura global. Ahí queremos llegar con este país. Y no dejamos atrás Uruguay. Se habló siempre que no tenemos más cooperación bilateral. Pero es solo una parte de la verdad. Se olvida que nosotros vendamos también cooperación regional y temática. Y se mencionó ya en el video que hablamos de más de 100 millones que nosotros hemos contribuido durante todos estos 30 años a Uruguay. y seguimos cooperando con la cooperación regional y temática. Tenemos, por ejemplo, el tema que usted ya mencionó, que es importante en la universidad. Ahí tenemos dos programas donde participa también Uruguay. Tenemos Erasmus, que es un intercambio no solo entre estudiantes, pero también a nivel académico más alto. Tenemos un programa que se llama Horizonte 2020. Es innovación e investigación. Y actualmente tenemos también algunos científicos uruguayos que están disfrutando de estos programas que están en Europa. Pero eso es solo uno de los aspectos que yo quiero mencionar. Con este tratado de asociación que da también seguridad jurídica y transparencia y que va a disminuir las trabas burocráticas que hay en el comercio, llegará mucho más inversión europea a este país. Y pensamos también en el futuro de cooperar quizás con créditos del Banco Europeo de Inversión. Y tenemos que ver, usted mencionó que somos de lejos el primer inversor, no solo en Uruguay, pero en Latinoamérica. Pero en Uruguay actualmente calculamos que tenemos en stock como inversión alrededor de 15.000 millones de euros. Tenemos como ningún otro país una presencia institucional en este país que es impactante. Yo hablo de más de 400 empresas europeas que crean miles de puestos de trabajo de muy buena calidad, eso es nuestro concepto. No queremos exportar a nadie, ofrecemos calidad a pie de igualdad y nuestra meta es tener sostenibilidad, un desarrollo sostenible. Gracias. 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 Gracias.